Hola, soy Lourdes Araiza de Princess House y estoy aquí el día de hoy para brindarte la gran oportunidad que Princess House tiene para ti. Princess House es una compañía sólida, con 48 años en el negocio y con muchas oportunidades para ti. Tú puedes ser dueña de tu propio negocio, tener solvencia económica, ser dueña de tu propio horario, seguir siendo la madre que siempre ha sido. Además, yo te recomiendo los viajes, es una súper compañía, me ha brindado muchas oportunidades. Entre las líneas que tenemos, acero inoxidable 1810, la puedes usar en la estufa o en el horno, con todo y tapa, con garantía de por vida, no lo olvides. Tenemos nuestra línea de pavillo en rojo y también en color hueso. Nuestra línea de cristalería de Princess Heritage, fabulosa. Claro que también tenemos cuchillos fabulosos de acero inoxidable y garantizados de por vida. Soy Lourdes Araiza, mi teléfono es 619-370-5599. Únete a la familia de Princess House.